Entre las novedades que semanalmente les mostramos en CD-RAR se ha colado una tremendamente deportiva. No se trata de un modelo de calle, sino de un coche de competición derivado de un compacto al que estamos habituados a ver en las carreteras españolas. El nuevo Seat León Cup Racer es la versión más radical que le faltaba por crear a la marca española. Ahora, Seat nos permite soñar con este León que nace para competir en los circuitos más exigentes. En CD-RAR les mostramos el making of de esta potente y radical versión con nada menos que 330 caballos de potencia. El León Cup Racer incluye el ADN Motorsport de la marca y une la tecnología ya existente con un diseño tremendamente deportivo. El objetivo de Seat, conseguir la victoria en las competiciones de la próxima temporada. Sobre la versión de calle se han añadido nuevas defensas más aerodinámicas, un nuevo alerón de mayores dimensiones, diferentes elementos en la carrocería y cambios en la mecánica. Todo para sacarle el máximo rendimiento tanto en los frenos como en las propias ruedas. A Seat aún le queda un largo camino, muchas pruebas de rodaje para prepararse para los circuitos. Pero seguro que este León Cup Racer, con sus 330 caballos, ofrecerá dura batalla en el panorama deportivo de 2014.